19, he visto poste la tarjeta, estamos hablando de un mes y una semana para hacerle saco. No les pare bola, perdónenme la expresión, ustedes tienen que saber sus derechos. Escúcheme a través de la televisión, saludos como hay agua. Bueno, la verdad es que usted no debe dejar que pase una mora de 90 días, 90 días son 3 meses. Si solo tiene un mes y 15 días, no puede pagar y punto, no va a ir a robar. Ahora bien, tiene que tener conciencia de que le van a trabar los intereses moratorios Todavía eso no puede pasar al departamento legal, solamente lo van a estar fastidiando los de recuperaciones. No les contestan, si no tienen dinero, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir a robar? ¿No va a ir a robar? Miren, a la gente de los bancos ya salió una ley que fue aprobada por el mismo presidente electo y el Congreso Nacional anterior, porque ya el que viene está conformado diferente. Sobre que a usted no lo pueden estar hostigando, hombre, ya dijo usted que no puede pagar, pero es un A. Ah, miren, por eso de verle a un banco le tracatea, ¿verdad? Es noble la figura de la deuda en materia de economía. Cuando usted va a invertir, cuando va a reinvertir, cuando va a refinanciar, cuando va a ampliar, va a ensanchar su rubro comercial. Pero cuando también usted es irresponsable, se mete a las deudas o a las obligaciones financieras y no cumple en tiempo y forma, ¿verdad? Ahora, por pérdida de trabajo, al banco no le tiene por qué interesar, ni a ningún otro banco de otro nivel. ¿Ok? Esa es su responsabilidad. Usted sabrá cómo paga. Ahora, si tiene algún bien por ahí, véndalo y pague de contado, pero pida que le rebajen los intereses moratorios, chequee los intereses por financiamiento y que se vea que en realidad le han bajado, ¿verdad? Y ojo con el porcentaje que le van a trabar los abogados. Hola, buenos días. Hola. Dígame, dígame, bájale el volumen a esa chicharra que tiene ahí. Ajá. Ah, bueno, si pasa de 90 días, escúchelo por la tele. Si pasa de 90 días, lo que significa es que usted ya va trasladado al sistema de riesgo, puede ser público o privado, depende, depende. Y ya de ahí, ya cuando usted está ahí, ya lo trasladan a cuentas incobrables y usted ya no puede ser sujeto de crédito en ningún lado, ¿verdad? Tenga cuidado. Porque cuando se puede afectar el récord crediticio por una mora, cualquiera puede caer en un bacho económico, ¿cierto? Perder trabajo es lo más común hoy día aquí en Honduras, hasta hace un tiempo. Esperamos que del 2014 en adelante la cosa mejore. Además, el presidente electo prometió, ¿cuántos trabajos, Denis? ¿Está en clase? ¿180 mil? ¿Cuántos? Bueno, no sé. Más de lo normal de lo que otros prometen. Entonces, habría que ver. Ahora, cuando hay tiempo de bonanza, cuando tenemos muchísimos ingresos, muchísimos es un término relativo, unos dos, tres ingresos, cuatro ingresos, y de ahí otros irregulares que entran y que puede ser más, mañana puede ser menos, pero que siempre entra. Hay que tener mucho cuidado porque usted es el culpable, usted es el que no sabe manejar sus finanzas personales o su patrimonio familiar. ¿Por qué razón? Cuando hay dinero, usted no se va a ir a meter a todos los bancos a tener una tarjeta de crédito. Eso es ilógico. Hay gente que cree que es símbolo de estatus tener tarjetas de banco de todos los bancos. ¿Tarjetas de crédito? No se equivoquen, hombre. Es importante tener una antigüedad, tener una relación financiera, una relación bancaria, ¿verdad? Por la antigüedad, por el arraigo en nuestro país, por si usted desea viajar, porque en Estados Unidos, por ejemplo, solo con tarjeta de crédito usted puede contratar todo. Medios de transporte terrestre, aéreos, boletos para entrar a los parques y van a Orlando, que se yo, a la bella. ¿Dónde más quieren ir ustedes? ¿O dónde han ido? ¿O dónde más se les antoja? ¿Verdad? Es importante una o dos tarjetas de crédito por montos que son coherentes con la realidad. Pero si usted se anda, ¿qué cree? Que tiene más estatus porque en todos los bancos tiene cuentas y en todos los bancos, miren. Ahora, con relación a los datos personales, el Just Data en Honduras no funciona. Todo el mundo sabe dónde trabaja usted, cuánto gana usted. Todos los que venden tarjetas de crédito, más los que han estado en bancos que ahora están en la calle porque fueron tirados a la calle, pues los desemplearon. Todo el mundo maneja sus datos, todo el mundo. Si yo quiero saber cuánto esto, lo otro que haya, claro, si usted inteligentemente no tiene las cosas a su nombre, pues no tiene nada, ¿verdad? No tiene nada. Esa es otra cuenta bajo su propio riesgo. Bueno, bueno, si no quiere hablar, entonces no me llamen. Luego, para los señores, para los señores mayores adultos, para los abuelitos y las abuelitas, ¿verdad? Que no se dejen fregar en la calle, hombre. No los dejen. Miren, si van en medio de transporte, vienen los asientos. Tienen que tener un buen trato, ¿no? Que los tratan como, los empujan y no les dan la debida atención. Váyanse a la Fiscalía Especial del adulto mayor o de la tercera edad. Vayan a denunciar todo ahí. Vayan a denunciar a la gente que no les hace efectivos sus descuentos. Vayan a denunciar malos tratos de sus hijos. Vayan a denunciar faltas. ¿Cuáles son las faltas? Faltas de respeto, exhibicionismo público, maltrato sobre todo, ¿verdad? Maltrato. Tengo llamada, ¿Denis? ¿Denis? ¿O me dejaron sola? Estos hombres ahora me dejan sola. Mejor entonces ahora voy a poner las cámaras allá en el máster y yo antes voy a estar en control porque me dejan solita aquí. Bien, vamos a ver qué otro descuento interesante encuentro acá. Descuento de 25% hecho a los familiares o responsables del beneficiario fallecido por el uso de salas funerarias. Qué feo. Compra de cajas mortuorias y lotes de cementerios. Qué feo esto, pero tengo que informárselo. Un 25% a los familiares del adulto mayor que fallece para la compra de su ataúd, de su lote, ¿verdad? Si piensan que se ha enterrado, si no, pues incinerado, que ahora ya, bueno, siempre ha sido así, si usted quiere, ¿no? Hola, 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 buenas. Buenos días. Buenos días, sí, que quería saber cuánto duran las medidas cautelares por un delito de amenazas. ¿Delito de qué? Amenazas. ¿Usted tiene que buscarlo en el Código Penal, sinceramente? Si es una tarea o algo familiar que tiene usted por ese delito. Sí, con familia. Ah, ok. Bien, entonces, le voy a explicar. Las medidas cautelares, la misma palabra lo indica, cautelar, ¿verdad? Se autorizan, se ordenan para prevenir otras situaciones iguales. Y esas, a petición de parte, se van renovando. Se solicita su renovación, así es en violencia doméstica, así es en penal, así es en familia, ¿verdad? Se renova. En familia quedan fijas. Por ejemplo, las medidas cautelares de embargo, intervención con prohibición de celebrar actos y contratos. En materia civil, intervención con cargo a caja, esas quedan fijas, salvo que haya un efecto en el desarrollo del proceso y que por la misma autoridad competente, en este caso el Tribunal de Letra Civil del Departamento correspondiente, pueda ordenar lo contrario. Una suspensión de la medida cautelar de alerta migratoria, por ejemplo, en familia. Una suspensión de la medida cautelar de intervención con cargo a caja, cuando algunas empresas tienen problemas, sus representantes legales, cuentan con el Estado. Pero en materia penal igual, se van renovando. Hay que solicitar audiencias de revisión de medidas, que pueden ser cautelares o pueden ser sustitutivas. Espero que lo haya satisfichado, ¿verdad? Bien, me dice otro descuento del 25% de servicios de notariado, servicios técnicos y profesionales de ingeniería, arquitectura y otros. En esos otros, nosotros les podemos dar un descuentito también. Descuento del 30% por la compra de todo tipo de prótesis, así como sillas y ruedas, sillas de ruedas, camas, ortopédicas, semiortopédicas y hospitalarias. 30% yo creo que esto no lo saben mucha gente que ha tenido accidentes o que está lesionada o gente que es discapacitada, ¿verdad? Tienen un 30% en la compra de todo prácticamente lo que necesitan, ¿verdad? Prótesis, sillas de ruedas, todo lo que necesita alguien que ya no puede valerse por sí. Descuento de dos puntos porcentuales a la tasa de interés en los préstamos hipotecarios. Ojo, entonces, si usted dice, pero es irónico y no me es coherente con la realidad porque una persona mayor adulta no va a venir a solicitar un préstamo hipotecario a 30 años. Si generalmente, ¿cuánto es la de tercera edad? 60. Entonces, ¿cómo es que le van a dar un préstamo hipotecario? Tal vez de qué, de cuánto, de 10 años. Porque el índice o la probabilidad de muerte es más segura, pues, ¿verdad? Se presume, así dice la ley. ¿Tengo llamada? ¿No? Entonces, si la tasa fuera de un 4,68%, se le bajan dos puntos, ¿verdad? Pero no me es coherente, aquí no estoy de acuerdo. ¿Puestamos hipotecarios de vivienda para uso de titular de derecho y su familia, exceptuándose los sistemas de previsión social o sujetos a tasas preferenciales decretadas por ley especial? Claro, me imagino que responde, debe de responder los jóvenes, los hijos o alguien más joven que él, ¿verdad? Cualquiera que fuera el techo no agravable del impuesto sobre la renta aplicable a las personas naturales, los beneficiarios de la presente ley, que se harán de un crédito adicional de 30 mil empiras por la compra de medicamentos, materiales médicos, prótesis, aparatos, sigo con el... Ahora es, cuantitativamente, 30 mil empiras, ¿verdad?, de descuento. Y luego el descuento al pago de servicios. El adulto mayor y jubilado gozará de un descuento en el pago de las tarifas siguientes. Se establece un descuento del 25% en el pago de la factura por suministro de energía eléctrica, en lo que les estaba diciendo, que hay hijos que le ponen a nombre de los papás o, bueno, de los viejitos, pues, ¿verdad?, los servicios públicos para que le den este descuento. Entonces, yo les digo, si ustedes se hacen de un descuento, entreguen ese dinero a los viejitos. ¿Hola? Sí, licenciada, buenos días. Hola, hola. Mire que lo que está diciendo de los descuentos... ¿A quién hear you? Aló. Hola. Sí, buenos días, licenciada. Hola, acerca de los descuentos de los aparatos ortopédicos, yo fui el otro día a solicitar uno de mi madre, porque fue recién operada de la cadera, pero sí que en ese lugar me dijeron, yo exigí el descuento, ¿verdad?, con la identidad de ella, porque ella no se puede trasladar por la operación, pero me dijeron, ah, no, es que ahorita hubo una rebaja y por eso no puede entrar el descuento. ¿Qué hacer en ese caso? Gracias, licenciada. Gracias, ¿de dónde me llaman? De aquí, de la Cerro Grande. Bien, eso es ilegal y es una falsedad. Eso es ilegal. Los productos introducidos, los productos de ese rubro o de esa naturaleza ya introducidos o puestos al haciendo posicionamiento de mercado dentro del territorio nacional no pueden estar con pajas de que le han rebajado el precio. Eso es mentira. Ya tienen un precio de mercado y deben de darle el porcentaje de descuento al adulto mayor. Ustedes lo que tienen que hacer en esos casos es irse, y lo siento por la gente que se dedica a eso, por eso no venden nada. Yo paso por una tienda, es que no hay muchas, ¿verdad? Aquí no estamos en Estados Unidos, que ya está en un Walmart, en las tiendas de esas populares hay un departamento de paradiabéticos, por ejemplo, de prótesis, de silla de ruedas, desde hasta la última pastilla que se toman, ¿verdad? Entonces aquí hay que ir a la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor, uno, y dos, a la Fiscalía Especial de la Tercera Hola, buenos días. Hola. Sí, diga. Permítame, ¿cómo dice? Yo tengo un préstamo con determinada cooperativa. Ajá. La cooperativa yo quedé sin trabajo. Al quedar sin trabajo, yo al año y medio volví a conseguir el trabajo y venía a pagar nuevamente. Todo lo que yo daba se iba para el interés. Todo lo que yo aportaba se iba para el interés. Llegó en febrero, me dijeron que tenía que cancelar todo, mandé una nota pidiéndole que me ayudara con los intereses sentidos, me dijeron que no. Ahorita en agosto metí la nota, nunca me dieron otra respuesta. Nota de qué, señorita, discúlpeme, nota de qué pidió usted. Hable más fuerte, que que no le escucho. Pidiéndole que me ayudara con los intereses, con los intereses conectorios, para ver si yo podía llegar a algún acuerdo, porque quería cancelar esto. Bueno. Ok, pero cuando usted pide la nota, ¿propuso alguna cantidad en abono a capital? No, porque ya no me permitía bajar a capital. Bueno, ok, no, es que no es así. Yo le contesto, ¿de dónde me está llamando? Este es el reparto. Bien. Yo le explico, señorita, mire, ahí cuando uno necesita hacer una negociación de la deuda o refinanciar, o ya no podemos refinanciar porque ya lo hicimos, entonces tenemos que ir personalmente y con billete en mano, si no, no hay ninguna negociación. Por escrito, olvídelo, ahí no funciona, hablo escrito. Salvo que usted hubiera propuesto una cantidad en abono a capital. Significativa. Hola, muy buenos días. Buenos días, Adola. Lo que yo quiero saber es en qué programa está don Yofo. Está en nuestra casa de televisión, aquí en Canal 51, a las 11 de la mañana. Todos los días. Gracias por llamar. Cuando ustedes pagan y pagan y sienten que todo se va, dicen a intereses porque ustedes no pagan bien, pagan en otro tiempo que no deben de pagar, ¿verdad? El servicio al cliente de una, de la banca comercial le da la información general a usted, cuándo es su pago mínimo, cuándo se obligó, cuánto tiene demora, en fin, todos los pormenores. Pero si usted quiere estar mejor bien asegurado, ¿verdad? Mejor asegurado para que no pague mal o mejor asesorado, váyase más arriba y solicite un asesor financiero en el banco. No importa que sea poca la cantidad o de repente puede ser que sea una buena cantidad, ¿verdad? Significativa. Ronald Galvez. Me gusta escucharte. Gracias. Muy amable. Pero me interesa que procese la información, no solamente que, ¿verdad? Buenos días, con todo respeto, qué guapanda. Gracias. Muy amables. Aníbal, buen día. Está Dan Lee. Hola. De tela. Buen día. Beso, me dice. Buen día, bella dama. Ah, hola, ¿cómo está? Usted trabaja en el Ministerio de Seguridad, ¿verdad? Sí, un placer. Mucho gusto. Tengo muchísimos mensajes. Vamos a ver qué dicen. Cuando son las 9.51, ya se me terminó el tiempo. Hola, ¿qué tal? No puedo leer el mensaje. Ya no más llamadas. No más llamadas. Se me fue el tiempo. Yo espero que la gente que nos vea sea gente inteligente, gente que desea aprender, dejen de estarme viendo a mí, dejen de estarse idealizando lo que no deben, ¿verdad? Es importante que ustedes aprendan a tener concentración en lo que yo les enseño. Por eso es que muchos no van a la universidad porque les aburre que alguien les esté telele, 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 telele. Al contrario, Senso, a mí me fascina aprender. Yo aprendo mucho de ustedes. Ustedes me comprometen a seguirme preparando, ¿verdad? Ah, les informo a los interesados, a los que estudian, que están por salir de las universidades con sus primeras licenciaturas. Hay un, ahí ya está la apertura en UNITEC. Esto es, lo vi en un diario y como a mí me fascina estudiar, ya están las matrículas. Así que si están saliendo de la universidad, lo más interesante que pueden hacer o lo más importante es sacar sus especialidades. Ya están aperturadas las matrículas en UNITEC, ¿verdad? Yo voy a ir a averiguar sobre un Global MBA que me interesa para mí. Así que nunca es tarde. Si ya creaste tus hijos, si ya estás en lo que estás, anda divertita, anda estudiar. Es fascinante saber. Es fascinante saber. Para no estar con tiempo ocio ahí inventando cosas que no son o tomando las peores decisiones de tu vida. El tiempo es oro y la vida se va en un suspiro. Así que yo les deseo un buen día. Nos chequeamos mañana, si Dios quiere. Y recuerde, yo soy su mejor aliada, ¿verdad? Si usted me necesita, llámenos. La consulta genera en horarios. Aquí en Canal 51 es gratuito. Y es un esfuerzo personal mío, a la vez, como dicen, y de Canal 51, ¿verdad? Así que gracias por su recepción. Recuerde, dura la ley, cedlex. Dura es la ley, pero es la ley. Chao. Canal 51 presentó, Ventana Legal. Con la abogada Minosca y Rías. Máster en leyes. Usted está viendo Canal 51, su mejor opción en televisión. Su mejor opción en televisión. Tu grupo favorito, mami. Cúpido no te entiendo, a las dejas de ejemplo, de juntar corazones, un experto en conexión. Te fallaron las flechas.